hey muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal estoy contento porque ya ya empezó el proceso de ensamblaje de armar nuevamente la moto estoy aquí en ultra llantas porque aquí está la persona que siempre me ha trabajado los rines es súper cuidadoso súper recomendado entonces vamos vamos a mirar cómo caen los rines pero aquí estamos decidiendo el color de los rines aquí estamos con güey también me llamó la atención bastante está como chévere pero me gusta más como sería interesante como si esto se llama perla metal 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 mucho mucho más tarde bueno por aquí les presento al duro de los rines a ramiro de pronto ya lo han visto por ahí de vez en cuando en otros canales pan desde que digamos que como les como les digo desde que siempre me ha tocado cola los rines que siempre que tenía un golpe siempre acudido a ramiro siempre siempre arreglar los rines y cuando lleva trabajando en esto ramiro para que cuatro años allá tiene harta experiencia claro ya hemos aprendido siempre muchos truquitos muchos truquitos correcto ahí con la vaina de moto claro que tal como las manzanas ya no bacanas si creo que va a contrastar como chévere negro y tiene no quedó excelente solo con un proceso ya después terminamos vamos a hacer el señor mate y vamos a hacer que quede esta moto excelente saludos a los seguidores jajaja para los estados de guasa o que oigan un saludo aquí de parte de ultrayantas y de parte de rj vamos a dejar esta moto bien bacana aquí empezamos el proceso enradiado luego pasamos a centrar bien el rim y luego pasamos a hacer el sello mate para que nos quede guía uli excelente su moto ahorita viene si que tenemos que mire como esta el rim vemos que tiene un gigante bote por decirlo así pero aquí viene la parte chévere que es donde tengo que apretar a aflojar radios para darle centro al rim que nos gire excelente eso lo que vamos a hacer ahorita lo mas centradito posible que es exacto lo mas centradito que nos quede que nos gire parejito entonces ahí están viendo pues el antes que si siempre esta bastante ahorita le vamos a mostrar nuevamente el hecho como queda balanceado eso y ahorita lo cuadramos muy bien bacana queda es melo vamos a ver ese color se ve muy chévere algunos centímetros mas tarde bueno Juli como podemos ver mire como esta su rim eso vente que nos vea mire como esta su rim pero como podemos ver este rim osea no voy a decir que quedo al 100% pero yo creo que podría al 99 casi perfecto no podemos lograr una perfección necesitaríamos como un robot o algo así pero pero hermano este rim se deja alinear perfecto excelente excelente se va a trabajar muy muy bien muy bien este rim ah recuerden si lo saben esto es un rim murele murele correcto esto es murele rim murele y aluminio no? si porque comparado con un rim económico y abuzuka pues siempre va a quedar con su perfecto porque ellos traen una unión donde se le nota la soldadura pero este rim lo bonito es eso que no se le nota tanto así entonces ya saben porque cuesta tanto y a veces la gente se quejaba pero es que esos rims están caros pero es por eso mire es por eso es un rim excelente excelente rim ahora no encontramos un medio de sartos sartos pero los productos que se pintan se le piden para que al momento de hacerse como aquí no vaya a pintar la manguera o alguna cosa este ya es el proceso de tu rims de pinta para que me quiera el rim 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 hay una monitorada y a oculta y vende los radio ok aquí tenemos rim delantero de KD como podemos ver totalmente rectificado ahorita yo también grabé un video donde estaba el rim bastante si no queda con un desperfecto pero pues mínimo pero si este si se le nota la parte de la soldadura osea la unión del rim ya lo que es eso original del rim no? de la soldadura y eso pero es un rim que totalmente nos va a trabajar excelente pues a como estaba excelente una otra excelente que tiene boca una otra excelente con la alianza eso no se va ni a sentir entonces quedamos totalmente rectificados es muy leve mínimo pero ya saben esto no es 100% perfecto esto es un arte manual correcto pero ya ese rim ahí trabaja excelente ahora vamos a pasar a la parte del sello mar listo camina a ver pues vamos a ver sigan viendo ah bueno recuerden muchachos que esto las llantas tienen un sentido no? de rotación ah si claro un sentido de rotación claro la flecha si porque si no al revés no trabaja bien la vacación de agua no se le da igual y pues si el del jate es diferente bueno a ver les explico un poquito esta llanta es una llanta delantera entonces tocaría como estaba adaptada atrás porque hacerle rotarla al revés o algo así no? si ella igual te indica trae dos dos hermanos delantera y trasera mira ah esta si esta sirve para ambas eso para ambas posiciones delantera y trasera entonces dice real o sea que significa para la posición trasera si entonces esta llanta pues se ubicaría así para que quede trasera y por esta es la otra flecha que significa para la posición delantera mira la front ah si front estoy en front este ve? si perfecto vamos a ver que la mangueran a ver que veo por aquí bien chevere por aquí vamos aquí esta hombre se ve muy bonito no? aquí esta el bloque aquí colocado ahora toca revisar el otro lado si no el otro lado ya queda porque esta en la parte de abajo y como metimos la llanta ya misma se encarga de sostenerla ahí ah ok si es el que sabe yo no se yo supongo acá y ya vamos a echarle airecito a ver que pasa bueno hay una máquina es lo chevere que limita la fresión y para verificar que nos quedo bien el sello mate procedemos a echarle agüita de jabón por aquí cerca a la válvula que si hay algún escape inmediatamente nos va a mostrar aquí saliendo las burbujitas la cosa no? ah pero yo Juli esto quedo una nota disopamos pa que respetéis jajaja bueno pues muchachos ya quedo listo esta muy listo esta muy listo sin palabras quieren verlos? veanlos veanlos let's go got juice got gas i'ma move fast listo muchachos me es Ramiro hombre excelente trabajo osea Dios mío ni un solo pelón que es lo que vamos a hacer de la administración bueno exacto vamos a este tema los rindes llegaron totalmente pintados por decirlo nuevo le hicimos en realidad nueva como podemos ver y Gabri se dio cuenta no hubo ni siquiera un rayon montamos la llanta con el sistema seriomate tampoco hubo ningún rayon con la maquina porque el tenía miedo que de pronto lo brigue como tan recién pintado y la vaina pero no no gracias a Dios mira aquí todo el trabajo es con cuidado excelente vamos a hacer lo mejor que se pueda y no ahí esta perfecto si esta el rind quedo perfecto ningún rind rayo nada miren como lo pueden ver excelente me alegra que Juli se haya contento no 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 ahi estamos no estoy muy contento osea ya verlos armados y el excelente trabajo de Ramiro ya saben recomendado que vengan aquí si quieren rayar sus rindes convertirlas en la maquina NKB o bueno por motos Himalayans el colegio todo eso se imaginen aquí yo ser al colegio que se me mate no tengo ningún problema entonces me doy muy muy contento para alcanzar con este resultado excelente trabajo y ya saben entonces muchachos si les gusto ya saben suscríbanse aquí abajo en el botoncito rojo activen el campanita de la notificacion si no conocen el botoncito rojo video Ramiro otra vez Ramiro nos vemos un abrazo a todos chao gracias chau 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 chau